Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a escribir el siguiente número en notación desarrollada este ejercicio lo dejé al final del vídeo anterior, así que si no han visto el vídeo anterior les recomiendo que lo vean antes de ver este y que ustedes intenten resolverlo vamos a escribir entonces 672 en notación desarrollada y para eso empezamos escribiendo el signo igual y vamos a escribir el dígito 6 su valor relativo, el valor relativo del dígito 6, el valor relativo es simplemente escribir el 6 y escribir un 0 por cada dígito que se encuentre adelante del 6, en este caso adelante del 6 tenemos dos dígitos así que va a ser un 6 con dos ceros, lo ponemos 600, ahora ponemos un signo más y pasamos al siguiente dígito que es el 7 en este caso el 7 tiene un dígito adelante así que va a ser un 7 con un 0, o sea 70 y luego ponemos otro más y finalmente el último dígito que es el 2 que como ya no tiene dígitos adelante simplemente se escribe tal cual entonces de esa manera el 672 es lo mismo que 600 más 70 más 2 pasemos al siguiente ejercicio escribir el 4521 en notación desarrollada entonces escribir el signo igual y vamos al primer dígito que es el 4 el 4 tiene tres dígitos adelante así que va a ser un 4 con tres ceros su valor relativo entonces ponemos el 4000 ponemos un más y pasamos al siguiente dígito que es el 5 el cual tiene dos dígitos adelante así que va a ser un 5 con dos ceros o sea un 500 ponemos otro más y luego va a ser el siguiente dígito que es el 2 que tiene un dígito adelante así que va a ser un 2 con un 0 ponemos otro más y el último dígito que es un 1 de esa manera queda escrito el 4521 como 4000 más 500 más 20 más 1 esa es su notación desarrollada bueno ahora les dejo a ustedes otros dos ejercicios ahora con más dígitos escribir en su forma desarrollada el número 23 mil 772 y el número 127 mil 50 y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios